¡Suscríbete al canal! ¡Esto mejor! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Rapidez! ¡Rapidez! ¡Agilidad, chicos! ¡Vamos con todo! ¡Tocó a Nevia! ¡Sale automáticamente! ¡Vaneza Benavides! ¡Vale, Vaneza! ¡Alegrita Jorge Heredia! ¡Tres minutos! ¡Muy bien, Pedrito! ¡Ahí va Pedro Figueroa! ¡Se prepara Jekyll y Bustamante! ¡En acción está Fernando Montiel! ¡El turno que de mi sangulo! ¡Eso! ¡Está recibiendo una falta de pollo en la primera! ¡Esa la vamos a chequear! ¡Ahí está! ¡Bras, porque hay que no cargapar! ¡El pollo de esa lección! ¡El tp del equipo! ¡La selección de la quinta! ¡Oye, Jorge! ¿Qué pasó? ¡Vaneza Benavides y Pedro Figueroa al agua! ¡Vale! ¡Esto continúa! ¡Jopi! La verdad es que está súper reñido esto. ¡Está buenísimo! ¡En qué rapidez la de Fernando Montiel para pasar las boyas! ¡Ahí va nuevamente Denisse Angulo haciendo un gran trabajo! ¡La negrita ahora en la televisión ecuatoriana! ¡Ahí va Denisse! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Pero regresa y lo hace! ¡Veo mucha desconcentración en la quinta temporada! ¡No esperó que Jesli toque la campana! ¡Y ya estaba fuera el señor Fernando Tupiño! ¡Ahí va el pollo, al agua! ¡Ok, sale Jorge Heredia! ¡Toca rápidamente! ¡Queda un minuto! ¡Claro que sí compañera! ¡Los chicos están haciendo un gran esfuerzo! ¡Toca rápidamente Fernando! ¡Y sale nuevamente Denisse Angulo esperando el turno Brad Burgaitio! ¡Mientras que por los hijos de las selecciones! ¡Haciendo un gran trabajo! ¡Songel y Bustamante cruzando al otro lado! ¡Y sale Burgaitio rápidamente! ¡Es el turno de Fernando Tupiño! ¡Brat Burgaitio! ¡Tocca campana! ¡Hacilidad! ¡Ay va Jorge del Figueiredia! ¡Hacilidad! ¡Rapidez! ¡Y al pollo! ¡La presión que se siente es increíble! ¡Vamos ahora con Fernando! ¡Tenemos! ¡Compi! ¡A Jorge Heredia y a Brad Burgaitio! ¡Empujando a los chicos hasta el in! ¡Tiempo! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y vamos a hacer el chequeo, el conteo! También hay algunos reclamos que yo percibía de parte de ambos equipos y vamos a recibirlos. Señor Rebós, usted nos va a comentar el momento que tenga una decisión final. Aquí tenemos a Jorge que quiere decirnos algo. Yo quisiera por favor producción revisar la primera salida en la que mi equipo me dice que el pollo se saltó una boya y salió adelantado. Igual tenemos el video, ¿no? A ver, un momento. Tengo la resolución ya. Esta prueba queda 18 a 18 pasadas. pero la selección de la quinta... ¡Momento! 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 Todavía no termino de hablar. La selección de la quinta, específicamente Fernando Tufiño, salió adelantado antes que la campana toque. Esta prueba es para el equipo X. Un momentito, producción. ¡Eh, eh, eh! Yo mismo, ¡eh, eh! Atención, yo mismo le hice que Fernando atrasara. Yo mismo le hice eso. ¡Eh, eh, eh! Aquí es compadre, somos mi guapo y no duele nada. La mayoría compañera, Carla Estrella, jugando huevazo, así pase nomás Heredia, no pasa nada. No ha cambiado usted, no cambia. No, sigue igualito. Mire, vamos a recordar lo que sucedió con una sanción. ¿Me recuerda cuando Carlita tuvo huevazo y bueno, pues le lanzó a Jessly y Jessly se quedó como que ¿cómo? Ahí está la repetición, toma. No falta respeto, eso no puede pasar. Y bueno, hay un castigo, hubo sanción. Obviamente, claro que sí. Y obviamente Carla Estrella tuvo que ser la asistente doméstica de Jessly Bustamante durante 24 horas. Es correcto, vamos a ver.